Día de la Primavera por el día tan feo que hizo y sobre todo a las chicas a las postulantes que bueno fueron 12 hermosas nenas que jugaron un ratito a ver cual salía reina y también agradecer al jurado que estuvo desde temprano con ese viento, esa tierra para bueno elegir las chicas, bueno los voy a nombrar así Silvia Gómez, Sonia Quiroga estuvo Natalia Gómez Rafaela López Erika Telechea y estuvo Alicia Almagro fueron los 6 jurados que nos acompañó y bueno fueron los encargados de la elección ayer de la reina y bueno ha salido Milagros Magallán así que bueno muy contenta las chicas creo que quedaron todas contentas, sabemos que gana una sola y bueno siempre yo cuando las chicas vienen y por eso sobre todo ahora decidimos que sean nenas de 14 años es más un juego la fiesta de la primavera por supuesto que bueno ahora la reina tiene ciertas obligaciones participa en la fiesta del trigo en los eventos de la fiesta del trigo la podemos llevar a algunos viajes pero el día de la elección es más un juego bueno hay novedades en cuanto a las fiestas provinciales sí bueno estuvo reunida Adriana porque yo no podía ir en Río Cuarto con la gente de turismo de la provincia y las demás fiestas que son las mismas que vamos ahora al stand allá a la ferial bueno han decidido que se va a hacer una fiesta las fiestas del sur que es el inicio de todas las fiestas que bueno han decidido la fecha va a ser el 15 de noviembre va a ser en frente en realidad van a pedir el escenario móvil de Córdoba y va a ser al aire libre bueno vamos a ver bien donde lo hacen y nos faltan detalles esta semana no nos podemos juntar porque todos estamos preparados para ir a la ferial así que va a ser la próxima semana que nos volvemos a juntar y bueno donde cada una va a tener un lugar cada fiesta va a tener un lugar donde va a exponer su fiesta y bueno ahí se va a hacer demás eventos pero bueno es el inicio de todas las fiestas nosotros somos la primera fiesta cada una de estas fiestas tienen por tradición y por fin elegir una reina en este caso ¿habrá una reina de las fiestas? va a haber una reina de las fiestas lo que no se ha decidido todavía es si van a participar cada una de nuestras reinas o cada una de las fiestas va a llevar una postulante o sea hay hay alguna gente que quiere llevar las reinas para que compitan ese día entre reinas y hay otro grupo que no quiere que expongamos a nuestra reina sino que cada uno lleve una postulante para que se elija la reina de esa fiesta así que bueno falta decidir eso yo no la verdad que nuestra reina no tiene problema en competir porque sabe que bueno esto es así a veces se gana a veces se pierde es una es una elección más no 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 nada las chicas entre todas son muy amigas tienen muy buena relación así que bueno yo no tendría ningún inconveniente lo que decidan para nosotros está bien después en el calendario la primera es la fiesta del trigo la primera es la fiesta del trigo sí por eso bueno tomaron la iniciativa de hacerlo en noviembre porque diciembre sabemos que es una fecha complicada si bien nosotros también arrancamos nuestra fiesta en diciembre están todos los egres o los fines de año así que bueno por eso decidimos entre todos hacer en noviembre esta fiesta la fiesta del trigo 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 ¡Gracias!